Muy buenas chavales, hoy es un día complicado y esta noche vamos a tener un directo bastante serio hablando de todo lo que está pasando, pero quiero comentar lo que está sucediendo en redes en contra de Jaime Cantizano y de Mañaneros TVE, que básicamente es el programa que ha descubierto dónde estaba Álvaro Prieto y que ha descubierto el cuerpo en directo en unas vagonetas de un tren. El chaval dijo, parece que hay unos playeros ahí, pusieron el zoom a ver lo que había y era el cuerpo, no se sabía si era ropa, no se sabía si era un vagabundo, no se sabía nada, era totalmente directo y las redes sociales destrozándolos, diciendo que estaba preparado, inventándose un montón de bulos como que habían enseñado el cuerpo entero cuando no se había visto más que unas deportivas y unos pantalones y me parece que es muy injusto todo lo que están haciendo en contra de TVE, que básicamente son los de siempre, son los separatistas los que hablan mal de TVE, son la prensa contraria que quiere que TVE o TVE no exista y sobre todo gente oportunista que intenta ganarse su minuto de gloria atacando a la lente público. Creo que si ha sido un error emitirlo o no, eso ya habrá responsabilidades dentro de TVE, creo que fue fortuito sin querer y a partir de ahí pidieron disculpas y borraron todo tipo de imagen que fuera emitida en la red digital y en todas las partes. Entonces, ¿qué carajo pide la gente? De verdad, cuando ocurren cosas en TVE no se mueven tanto, pero a la televisión pública hay que destrozarla viva porque no gusta, no interesa, no puede ser libre, me parece muy injusto. Esta noche vamos a tener un debate muy intenso porque se han descubierto muchas cosas del chaval, unas conversaciones, los amigos dicen cosas y bueno, este caso está siendo muy turbio porque el tren no se usaba desde agosto, por tanto aquí hay algo más. Comentad, opinad y nos vemos de noche.